Es un taller un poco particular, un taller clandestino. Bajo esta tienda de campaña, a los niños se les vendan los ojos, se les amarran las manos y se les trata de intimidar. Como maestro de ceremonia, Fadi, de 30 años. Quiero que experimenten estas cosas para que no estén traumatizados cuando los militares israelíes los arresten. Bashar, Mahmoud y los otros tienen entre 13 y 17 años. Vinieron aquí voluntariamente, pero deben respetar ciertas condiciones de discreción. ¿Por qué no podemos tener nuestros teléfonos celulares? Sí, vamos a enseñarles cosas que no tenemos ganas de revelar. Nuestra cámara es la primera en haber tenido el derecho de grabar este taller, pero por ahora ya no es bienvenida. Durante más de cinco horas, Fadi da muchos consejos a estos jóvenes palestinos, a pesar del riesgo de ser arrestado una vez más por el ejército israelí. El ocupante ha arrestado a 12.000 niños palestinos desde el 2000. Aquel que usa el derecho a guardar silencio es aquel que va a ser liberado y que va a salir más fuerte. Callarse como lo hizo Ahmed Tamimi, esta rubia de ojos azules de 17 años, que se volvió un símbolo de resistencia para muchos palestinos. Fadi proyecta videos inéditos del interrogatorio de la joven. Sesiones que a menudo duraban horas. Así que para aguantar, Fadi tiene un truco. Les di mi mantra, el de mi infancia, revolución hasta la victoria. Y entonces, cada vez que un soldado me preguntaba algo, yo me acordaba de esta frase y la recitaba en mi cabeza. Con su mantra en la cabeza, se prometieron algo. Fadi ya ha educado a 2.000 niños. Más de 200 fueron arrestados. Todos permanecieron en silencio y fueron liberados. Malak, por su parte, tiene 14 años. Es la adolescente palestina que pasó más tiempo en las prisiones israelíes. ¿Conoces a Hanala? Él representa al pueblo palestino. Por ahora está de espaldas. Pero cuando Palestina sea liberada, estará frente a nosotros. En prisión no podía dibujar nada sobre Palestina. Estaba prohibido. Había registro sorpresa. Venían a nuestras celdas en plena noche. Nos hacían salir. Volteaban las camas y golpeaban los muros. El ejército la condenó por haber tratado de pasar un punto de control con un cuchillo. La joven de 14 años se niega a explicar este gesto. Cuando se crece de este lado del muro, que está más en un campo, a veces es bien visto arremeter contra los soldados israelíes. La primera vez que la visité, había un vidrio entre ella y yo. Me hubiera gustado tomarla entre mis brazos, escuchar su pena y romper el vidrio. Malak tuvo derecho a muy pocas visitas. Dos veces, 45 minutos, en ocho meses de prisión. Necesitaba a mi familia. Es muy duro ser prisionero. No se lo deseo a nadie. Actualmente habría más de 300 menores palestinos en las prisiones israelíes. La mayoría por haber lanzado piedras. Una situación banal en Hebron. A unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén, en esta ciudad, viven 200.000 habitantes. El 10% son israelíes. ¿Ven estas manchas azules? Por ahí es por donde pueden circular los judíos en Hebron. Aviat es un antiguo soldado de Tzajal. Ahora reservista, hace parte de la organización MyTruth, que defiende los valores del ejército israelí. Actualmente está encargado de sensibilizar a los futuros reclutas sobre la complejidad del terreno. El ejército hace su autocrítica todo el tiempo. ¿Pero hay fallas? Sí, hay fallas. ¿Hay a veces soldados que se pasan de la raya? Sí, se pasan de la raya. Obviamente es un ejército popular. Palabras cargadas de significado para estos futuros soldados, entre quienes la duda, aparece. El ejército israelí solamente les dispara a los terroristas, no a los civiles. En fin, eso trata. Es complicado cuando hay cientos de personas en un lugar pequeño. Cuando estás en el terreno y te enfrentas a alguien de la edad de tu hermanita que lanza piedras y tú estás ahí con tu arma, no puedes dispararle, porque son solamente piedras. Pero esta persona es peligrosa para tu vida de todos modos y para la de tus amigos. La Unión Europea y numerosas ONG acusan a Tzajal de utilizar la fuerza de manera desproporcionada. Los israelíes se defienden. Un joven de 16 años con un cóctel Molotov es un acto de terrorismo, porque eso puede matar a la gente. El ejército israelí, que se negó a responder a nuestras solicitudes, dice hacerlo todo para preparar a estos jóvenes para las futuras batallas. Pero si hay una que ya perdieron, según su propia confesión, es aquella de la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!